En este video te quiero contar y mostrar cómo fue conocer a David Just. Señoras y señores, 5 y algo de la mañana y ya nos estamos dirigiendo al Duquebus para ir a Uruguay. Saluden muchachos. David Just, allá vamos. ¡Allá vamos! Creo que una de las cosas más locas que me pasaron respecto a esto es que cuando me enteré que David iba a ir a Uruguay, que es bastante cerca de Argentina, se me cruzó por la cabeza. ¡Uy! ¿Y si viajo? ¿Y si voy? ¿Y si lo conozco? Y ya después el hecho de que me hayan llamado a mí para ser quien lo entreviste. ¡Wow! Señoras y señores, ya estamos aquí. Nada, por entrar al Duquebus. Primero hay que dejar el car, el auto. Y nada, miren ese edificio gigante, ¿no? Es como genial, como muy imponente. Imponente como su queridísimo youtuber que tanto ama a Ningyu. ¡Para que me va a pisar un auto! Dani, ¿qué onda? Siempre dando un buen mensaje a la gente con tu cigarro. Y francarlitos. Franchus, ¿qué onda? Así que nada, vamos, ¿eh? Creo en general que si uno se esfuerza un montón por conseguir lo que quiere, los sueños se cumplen. Los sueños se hicieron para vivirlos, no para soñarlos o apoyar la cabeza en la almohada y que se queden ahí. Y creo que eso es lo que hago, ¿no? O sea, son años y años intentando, intentando y no tirando la toalla para justamente conseguir este tipo de cosas que al fin y al cabo terminan siendo hermosas. O sea, si me preguntan si yo de chiquito me hubiese imaginado que ese ídolo que veía en pantalla y que tan feliz me hizo lo iba a terminar entrevistando adelante de todos y conociéndolo. Y la verdad que te diría, estás loco. Bueno, gente, ya hicimos migraciones. ¿Qué más hicimos, chicos? Bueno, estamos... No hicimos nada. Estamos esperando para embarcar. Sí, eso. Estamos esperando para embarcar, así que esperando aquí el barquillo que nos llevará directo a Uruguay. Bueno, señoras y señores, estamos subiendo. Así que vamos. No sé qué decirles. Estoy emocionado. Ya estamos dentro del barco, por supuesto. Así que vamos. Vamos a ver qué onda la vista acá arriba. Ay, hay un barcito. Comida. Quiero comer, quiero comer. Miren cómo se ve ahí. Bajo el mar. Bueno, no ven nada. La verdad que en general el viaje ahí en el barco, en el buquebus, fue bastante tranquilo. Bastante rápido también. Creo que fue más la espera que tuvimos antes de subirnos y todo eso que lo que duró el viaje. Pero nada, la hemos pasado muy bien. Hey, amigos. Bueno, ya salimos. Ya estamos navegando, zarpamos. Porque sí, re zarpado. Y la gente me está escuchando decir todas estas boludas. Y así, tierra dura, tini, tini, tini. ¿Cuánto es que dura este viaje? Una hora. ¿Una horita? Sí. Ah, es cortito. Por la cual tenemos que ir en auto. Ay, hay un avión. ¿Eh? ¿Vas a un avión por arriba? No. Fran, ¿estás emocionado por la convención? ¿Vas a conocer a la voz de Huevo Esponja? ¿Vas a conocer a Ash Kempcho de Pueblo Coleta? No, no estaba de Calamardo. Ah, no lo leí. Sí estaba. ¿Vas a conocer a Billy? Vamos a poner a Ponja. Para conocer a Billy, a Billy Rubina. Llegamos a Destino, que el primer destino era Colonia. Y de ahí, con el auto, porque llevamos el auto, nos íbamos a ir derecho a Montevideo, que eran como dos horas de viaje. Señoras y señores, llegamos al primer trayecto. Ya estamos en Uruguay. Estamos en Colonia. Y ahora, en minutitos nada más, nos vamos derecho pa' Montevideo en auto. ¿Y quién va a manejar? Mirá, quién, mirá, mirá. ¿Quién? Fran Carlitos, ¿eh? Fran Carlitos. Oh, yeah. ¿Y qué habíamos dicho? Ah, frut. Para todos los que me conocen hace tiempo, ustedes saben que yo de noche casi no duermo. Siempre me quedo despierto editando videos, haciendo de todo. Y me duermo como, más o menos, tipo 6, 7 de la mañana. Sé que está muy mal, pero me cuesta mucho acomodar el horario. Y esto me iba a jugar en contra para el tema de la entrevista y para estar bien despierto a la hora de, al menos, la primer convención. Yo quiero contarles que fui a Uruguay con dos días sin dormir. Y hubo algo que hizo que el día antes de la convención, estando allí, tampoco pueda dormir. Así que, imagínense que yo le hice la primera entrevista a David. Muerto de sueño. Una de las cosas más lindas a la hora de llegar a la convención, y esto me sucedió los dos días, fue conocer a un montón de Nick Newers. Algunos que ya conocía porque salían en vivo o comentaban un montón. Y otros que, la verdad es que no los conocía, no sabía que comentaban, pero me sorprendió mucho y me alegró un montón el hecho de que, digamos, te vean como alguien que les hace feliz, te agradezcan. No sé, fue muy lindo poder encontrarme con ustedes y que podamos vivir ciertos momentos juntos. Y, nada, se sintió muy especial porque es verdaderamente ver en persona que te den ese reconocimiento de, che, me gusta lo que haces, y seguí así, y gracias. Esa gratitud creo que es una de las mejores cosas que me llevo sobre este viaje. Señoras y señores, estoy con el primer Nick Newer que me encuentro acá, Cristian. Mostré ese casco, por Dios, que estamos todos como locos acá. Original. Original, queriendo sacar fotos desde la línea de Casper, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto, no, se ve muy genial. Así que, nada, estamos acá en el panel de David esperando. Ansiosos, ansiosos esperando. Yo estoy ansioso porque, bueno, quiero hablar la dinámica acerca de cómo vamos a hacer la entrevista, así que, nada, estamos ahí, estamos charlando muchas cosas sobre Power Rangers. Que estén pendientes de lo que se viene, ¿eh? Sí, tremendo. Que estén atentos en Nick Newer, ¿eh? Eso, no se despeguen, ¿eh? It's Morphin Time. Señoras y señores, con las ganas de hacer morfos, así que tengo It's Morphin Time. Yeah, estamos acá esperando a Billy, a David Josh. Los tengo acá a Hernán y a Cristian, que son dos Nick Newers con los que estuve hablando, y cada uno tiene su casco. Esta es la versión de Hasbro, y esta es una versión hecha, ¿cómo dijiste, Hernán? Con una impresora 3D de un amigo, que se dedica justamente a hacer cosplay. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo, sí, o sea, si bien obviamente son distintos, están como muy bien logrados, o sea, cualquiera de los dos podría pasar por original. Totalmente, totalmente. La diferencia es justamente de acá, de la boca. Sí, sí, pero son mínimos los detalles, sí, tal cual. Gran parte de este viaje también lo compartí con un abuelito de UM Portal Geek, que ustedes lo vieron en vivo muchísimas veces aquí en mi canal, o siempre reacciono a su portal. Y, nada, nos divertimos un montón. Y, nada, bueno, él me estuvo acompañando en todo este proceso de la entrevista. Estuvimos juntos revisando las preguntas, ensayando un poco. Y, nada, Josh, ahí estaba tratando de ver el lugar donde iba a ser todo. Bueno, hay mucho humo, no veo nada de nada, pero aquí ya están los silloncitos preparados y la pantalla para la entrevista con David. Y esto se va a llenar de gente. O sea, miren, miren el espacio. Quiero que vean la cantidad de capacidad que hay para que se llene de gente. ¡Una fucking locura! Bueno, y el momento había llegado, ¿no? David lo vimos entrar a lo lejos. Ya había una fila enorme que se estaba juntando ahí para el meet and greet y todo eso. Y si bien yo estaba, obviamente, muy emocionado por conocerlo, ya estamos aquí y lo tenemos a David Just ahí que ya llegó. Así que ahora va a sacarse fotos y firmar con todos los fanáticos. También tenía el tema de la entrevista y necesitaba arreglar con él la dinámica, ¿no? De mostrarle, che, mirá, está bien si te voy a preguntar esto, podemos tocar tal tema, todo ese tipo de cosas. Y, nada, la verdad que David fue muy amoroso con todas las personas que él se fue encontrando. Y, nada, había llegado ese momento de verme cara a cara con él y empezar a hablar, ¿no? Ya después, por otro lado, una vez que terminó el primer turno del meet and greet, ahí sí tuve la posibilidad de reunirme en un ámbito más privado y poder hablar todo el tema de la entrevista. Pero lo que me estaba jugando en contra era que la entrevista era a las 18.30 y ya eran tres días sin dormir. Y una hora antes de realizarla, yo me encontraba así. Nada, yo les quiero contar que faltan minutos nada más para hacer la entrevista con David y la cara esta de ojete que tengo es porque no duermo hace tres días. O sea, voy a dar esta entrevista, voy a dar lo mejor de mí, no sé qué va a salir. Quiero aclarar, esto lo estoy grabando por las dudas, para que sepan que este es mi estado. Soy como un alimento no perecedero. No, soy un perecedero, al contrario, ya no sé ni lo que digo porque estoy muy pasado de rosca. Quiero dormir. Después llegó el momento de la entrevista y yo no sé de dónde saqué la energía, pero dije, este es mi momento, voy a salir a disfrutarlo. Y así fue. Sé que muchos me notaron nervioso, pero creo que es por las razones equivocadas. O sea, muchos dicen, bueno, obviamente, ¿a quién no le daría nervios estar frente a un público o frente a David Just? Yo pánico escénico no tengo y, de hecho, me sorprendió los pocos nervios que tenía y lo bien dentro de todo que manejé la situación porque, nada, me puse a pensar y digo, che, me dedico a esto, digo, estoy frente a cámara todo el tiempo. Hace tiempo, igual que no me subía al escenario y fue una experiencia muy linda. O sea, lo que me jugó en contra y donde me veían moverme mucho es porque yo sufro de ansiedad y yo estoy muy acostumbrado a hablar, hablar, hablar y cuando tengo que esperar la respuesta de la otra persona por ahí como que sentía que me quedaba sin aire. Y esos movimientos que yo hacía eran justamente para, no sé por qué, o sea, cuando hago esos movimientos es como que logro tragar saliva y respirar. Entonces, eso era lo único que me incomodaba y me estaba pasando. Pero no tenía nada que ver ni con las preguntas, ni con tener el micrófono, ni manejar la situación. De hecho, salió tan bien que después un montón de gente que quizás no me conocía vino a felicitarme o vino a pedirme fotos o un montón de cosas súper, súper lindas. Eso fue el primer día. Ya después llegando al segundo, creo que la entrevista para el momento que estás viendo este video la segunda entrevista no la subí todavía. Así que nada, muy pronto se van a enterar de todo lo que sucedió ahí. La verdad que ya había tenido la posibilidad de ir al Rangers Top en 2018. Espero este año poder ir de nuevo. Ya había conocido a 34 de los actores de Power Rangers. Pero conocer a Billy y tener la posibilidad de entrevistarlo, a David y poder tener un contacto inclusive un poco más cercano que cualquier otro, fue una experiencia única. Y creo que eso es gracias a Nick News y el trabajo que hago en Nick News. Y sé que antes de convertirme en Nick News hice 200 millones de cosas más que me formaron para hoy poder ocupar la posición que ocupo y hacerlo con la mayor responsabilidad posible. Pero quiero decirles que todo esto no podría ser posible si no fuese gracias a ustedes. Así que quiero aprovechar este medio para agradecerles profundamente a todos porque sin ustedes seguramente yo no hubiese logrado este sueño. Así que nada, espero que vengan muchos Rangers más y que pueda entrevistar a muchos más de ellos, que haya más eventos. La verdad lo deseo porque sé que es algo que me hace súper feliz y que combina dos cosas que yo amo que es estar en el escenario, tener un micrófono, entrevistar y encima si es a un Power Ranger, ¡Uf! ¡Mucho mejor! Si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, activen campanita, recuerden que en arrobanicknews.org me pueden seguir que es mi Instagram. Y bueno amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!